¡Abre las manos! ¡Venga, venga! ¡Ya vamos a tomar su situación! Que a ver, no soy Shakira, pues qué tal, este fuerte. Me dice mi nieto, ¡ay, tita Fanny! Que soy abuelita muy chistosa. Miren las cosas, tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según que te pasa, a favor estás bajando, pero en escuro cuento te la pasas tomando. Te sientes bien guapo, te sientes galando, pero lo que necesitas es un pobre de sal. Te sientes el rostro de las comestivas, mejor no podrías trabajar para arriba. Te sientes al comer con una sola zona, por eso es que tienes la mañana toda. Yo tengo un respeto, mi amor a tus hijos, no vas para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más de una vida así, yo necesito un hombre que me hagan a decir. Yo no aguanto más de una vida así, yo necesito un hombre que me hagan a decir. Yo no aguanto más de una vida así, yo necesito un hombre que me hagan a decir. soy yo que sepa tratarme como me merezco que me dé confianza, cariño y respeto que soy una persona delante que infina, que vive en su casa y no en la cantina yo ya no tanto más en la vida así yo necesito un hombre que me haga muy feliz yo no soporto más esta situación yo necesito un hombre no soporto más ¡Vamos!